Música Buenas noches, buenas noches, está en el aire su informativo país de la monarca Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán Un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos Acá en el país, en el oriente del estado de Michoacán A través de nuestras plataformas como Livestream, TV Monarca Para todos los equipos como tablets, teléfonos, computadoras Livestream, TV Monarca En Estados Unidos, esta plataforma es muy rápida Nos da alta definición para que nos sigan allá en los Estados Unidos Al igual que nuestra página www.tvmonarca.com www.tvmonarca.com De igual manera, Telecable, Canal 44 En el oriente del estado de Michoacán Maxi Cable, Canal 12 En Cungapeo y Tuxpan Vamos rápidamente con la información Y vamos a poner el Whatsapp también para que se enlacen con nosotros Y están ustedes también Pues si gustan vernos a través de Facebook TV Tajimaroa y TV Monarca Las noticias de hoy Nos vamos con la voz de Michoacán El diario más importante del estado En su página web Su edición impresa sale muy temprano A distribuirse por todo el estado de Michoacán Parte de Guerrero La zona metropolitana de Guadalajara Y León, Guanajuato Ahora tenemos la página www.lavosdemichoacán.com.mx Que cada momento se está actualizando El gobernador del estado Siempre hemos sido respetuosos de la libertad de expresión Pero hay límite Esto en relación con los actos vandálicos De algunos grupos De saboteadores y anarquistas Que se han enquistado En el magisterio de la CENTE El quinceo ya se calienta Y están ahorita jugando gallos y monarcas En esta tarde gélida City Banamex, FAMSA y Bancopel Entre los bancos sancionados por irregularidades Les quitan que Como quitarles un pelo Quitarle un pelo a un gato, ¿no? Con las multas que les ponen Les valen, hombre Otro más que va por la diputación Armando Carrillo Deja Lázaro Cárdenas Prorrogan estallamiento de huelga En la Universidad Michoacana La marcha sigue en pie Lo que había de seguir en pie Es dar educación a los jóvenes Y no abandonarlos Liberan a cinco integrantes de la CENTE Detenidos en Marabatío Pero, ¿y qué? Multas, no hay multas No hay nada Que sigan perjudicando a la ciudadanía Lo dejan malherido Tras recibir golpiza en Morelia Atrapan a presunto ladrón en Zitácuaro ¡Vaya, hombre! Abuchean a Trump en Davos Por insultar a la prensa Cuando un servidor público Y sobre todo un gobernante Muestra signos de intolerancia A la libre expresión Y a la prensa Es símbolo de ignorancia Entre más ignorante es un gobernante Más fobia le tiene a la prensa Y no quiere tener contacto con la prensa Es símbolo de ignorancia Y también de intolerancia Aparte de la prepotencia Pero eso es falta de inteligencia Salió verso sin esfuerzo Detienen a encargado Del centro de rehabilitación En Los Reyes Deseamos Tenemos más información Notarios michoacanos Acarrolados por el crimen Anuncian la aplicación del TOEF En la Universidad Michoacana En San Nicolás de Hidalgo Entranch Frankfurt Gana Y es segundo de la Bundesliga Bueno, pues ya no está el chicharito Allá anda recorriendo Toda Europa, ¿verdad? Ahora está en el Wetscam ¿Qué más tenemos? José Emilio Pacheco Sigue dando batalla A cuatro años de su muerte El gran José Emilio Pacheco Sigue dando batallas literarias Un gran novelista Un gran novelista Vicky Araico Casas Regresa a México Con su monólogo Juana In Amilion Toda esta información Tanto de la farándula Del arte De la cultura Del deporte En la página web De La Voz de Michoacán Madonna Una poza en toples En toples Castellano A los 59 años Y todavía La hace Bueno, con un buen maquillaje Pues si la pega La hemos visto En fotografías Y maquillaje Y Ay Shakira y Maluma Aparecen mojados En nuevo video Muy Muy bien manejada La imagen de Shakira En televisión La saben manejar Muy bien Mago de Hoz Hará su fiesta pagana En Morelia Bueno Nos vamos con la página web De TV Monarca www.tvmonarca.com Ahí la tenemos Canal cultural Desde el oriente Del estado Desde el oriente De Michoacán Ahí tenemos Esta parte Que están ustedes Viendo con la flecha Ahí pueden hacer click Y se enlazan A toda nuestra Transmisión en vivo Las 24 horas del día Tenemos también Información Actualizada A través de Telecable Canal 44 Y Telecable Canal 12 Las últimas noticias Ahí las tienen En Nuestra página de internet www.tvmonarca.com Vamos a un corte Y regresamos Con toda la información En la piedad El gobernador Silvano Aureoles Presidió el evento Bienestar Integral para Adultos Mayores Donde se otorgan 600 paquetes alimenticios Y pólizas de nuevos afiliados Al seguro popular Durante la gira de trabajo Inauguró la obra De fondo metropolitano Que conecta a la piedad Y a Pénjamo, Guanajuato Y que contó Con una inversión cercana A los 60 millones de pesos En la piedad El gobernador del estado Presidió un encuentro Con representantes De los medios De comunicación De la región Reconoció la labor Que desempeñan Además afirmó Que no escatimará Esfuerzos Para hacer crecer A este municipio Y con ello Generar oportunidades Para su gente En Huetamo El mandatario Silvano Aureoles Conejo Sostuvo una reunión De trabajo Con integrantes Del Consejo Ciudadano Para el Desarrollo Integral del municipio Donde reafirmó Que uno de los retos Principales Es hacer de este lugar Un municipio Y una región segura Por lo que En lo que va de su mandato Se han destinado Alrededor de 1.600 millones De pesos En diversas obras Y acciones En Morelia El gobernador Constitucional Tomó protesta Del sistema estatal Para la igualdad Entre mujeres Y hombres En calidad De presidente Del mismo Este sistema Ayudará a reforzar La lucha Para lograr Las mismas Oportunidades laborales Políticas En el hogar Y en cualquier espacio público Así como la protección A los derechos humanos De las Y los michoacanos En Morelia En el marco De la clausura Del curso Técnicas de investigación Especializada En secuestro El gobernador Silván Aureoles Conejo Aseguró Que en Michoacán Se le hace frente A uno de los delitos Más dolorosos De la sociedad En su intervención Isabel Miranda De Gualas Presidenta De la asociación Civil Alto al secuestro Expresó Que gracias A la voluntad Política Que hay en Michoacán Se ha logrado Abatir En un 67% El delito Del secuestro Por lo que Celebró El interés Que el gobernador Ha puesto En atender El tema Nos vamos con información internacional Breves El presidente Venezolano Nicolás Maduro Tiene vía Libre Para revalidar Su mandato La coalición Opositora Mesa De la unidad Democrática Fue excluida Este jueves Por la justicia De los comicios Presidenciales Pues que maneja Maduro El Tribunal Supremo De Justicia Acusado Por la oposición De servir A Maduro Ordenó Quitar Al MUT Del proceso De reinscripción De organizaciones Políticas Al tiempo Que autorizó Al Poder Electoral A retrasar Los seis meses La medida Se tomó Luego De que Se negara A postular Candidatos En las elecciones De alcaldes Del pasado 10 de diciembre Tras denunciar Un fraude En las De gobernadores El 15 de octubre El oficialismo Arrasó En ambos comicios Pues de una Total dictadura Hoy en Venezuela En la lista De partidos Que debían Participar Del proceso Inicialmente Previsto Para este sábado Y el domingo Próximo Estaban los principales Partidos opositores Como Primero Justicia Del excandidato Enrique Capriles Voluntad Popular Del líder opositor Leopoldo López En prisión Domiciliaria Y Acción Democrática Del ex Legislativo Henry Ramón La poderosa Asamblea Constituyente Impulsada Por el presidente Adelantó Las presidenciales Para el 30 de abril A más tardar En lugar de diciembre Como es lo habitual La decisión Ha sido rechazada Por Estados Unidos Y el grupo De Lima Formado Por los gobiernos Críticos De Maduro Encabezados Por Argentina Brasil Y México Bueno pues Llegó Por fin Allá A estos Encuentros En Davos En Suiza Donald Trump Quien dijo Este viernes Ante la Élite Mundial Que Estados Unidos Tuvo un gran año Bajo su presidencia También dibujó Una economía Floreciente Y aseguró A las grandes Compañías Presentes En el Foro Económico Mundial Que nunca hubo Un momento Como este Para invertir En su país Mientras tanto Prometió Cooperación Y amistad Con el resto Del mundo Se acuerdan Que les dije Que iba a llegar Muy mansito Pues ya ven No me falló Como presidente De Estados Unidos Siempre pondré A Estados Unidos Primero Como los otros líderes Pondrán primero A sus países Pero Estados Unidos Primero No quiere decir Unidos en solitario Bueno pues Pocas horas De presentarse En Davos Donald Trump Tampoco pudo escapar A las investigaciones Sobre la presunta Ingerencia rusa En su campaña electoral El New York Times Reveló Que el año pasado Ordenó El cese Del fiscal especial Robert Mueller Encargado De la investigación Y que luego Retiró su decisión Ante la amenaza De dimisión De un alto responsable El presidente Dijo Que se trataba De noticias falsas Y que Era algo típico En el New York Times Si fueran noticias Falsas Pues ya hubiera Demandado Donald Trump ¿No creen? Bueno Como empresario Siempre fui muy tratado Fui bien tratado Por la prensa Los números hablan Y las cosas suceden Pero siempre He tenido Muy buena Prensa Y no fue hasta Que me convertí En político Que me di cuenta De lo cruel Mala y falsa Que puede llegar A ser la prensa Y mientras tanto Las cámaras Comienzan a apagarse En el fondo Pues si Lo abuchearon Los medios De comunicación Allá en Davos Ahí mientras Respondía A preguntas Fue El discurso Tras el discurso El mandatario Se ganó Los abucheos De parte De los Mil quinientas Personas En la sala Cuando Reafirmó Sus duras Críticas A la prensa Donde Siguen Sufriendo Es allá En Filipinas Con el volcán Mayón Que ha trastocado La vida De los Filipinos En el sureste De Manila Desde hace Casi Dos semanas Con sus nubes De humo Y lava Incandescente Considerado El volcán Más inestable De los 22 Activos Que hay en el país Obliga A evacuar A los habitantes Cercanos De manera Recurrente Más de 77 mil Personas Se amontonaban Este viernes En refugios Abarrotados Hasta 80 Personas Viven En una sola Habitación Donde Posiblemente Tendrán Que pasar Meses No tenemos Baños Porque algunos Cuartos No tienen Baños Usualmente Solo tienen Urinales Eso es El tema Claro que Afecta La salud De muchas Personas Porque el Ambiente Es sucio Las autoridades Impusieron Una zona De exclusión En torno Al volcán Teniendo Una inminente Erupción Peligrosa Nuestra casa Está en zona De peligro No tenemos A donde más Sirra Así es que Hay que aguantar El mallón Proyecta en el aire Hasta 5 kilómetros De distancia Nubes de ceniza Que se transforman Que transforman El día En noche Quienes no fueron Evacuados Respiran ceniza Volcánica Que provoca Infecciones Respiratorias Los tejados Y los árboles Están cubiertos De blanco La gente Se protege La cara Con Vean ustedes Ahí algunas Llamas Que apenas Se aprecia La gente Se protege La cara Con cubiertos De tela Que sirven Que sirven De máscaras Improvisadas Mientras intenta Continuar Con sus Ocupaciones Diarias Pues tremendo En estos países Donde también Hay una Gran desigualdad Entre La sociedad Bueno Ojalá que pronto Recupere La normalidad Porque los más Afectados Como siempre Son los niños Y los ancianos Pues escala La crisis Diplomática Entre Venezuela Y España Como ustedes saben El gobierno De Maduro Pidió Que se retirara Del país El embajador De España En Venezuela Le dio 72 horas Para salir Acusándolo De intervención En la política Interna Cosa que ha negado España Pero Pues el gobierno De España Declaró Este viernes También Personas No gratas Al embajador Venezolano En Madrid Mario Isea Y al día Siguiente De que Caracas Hiciera lo mismo Con el embajador Español Bueno Y Íñigo Méndez De Vigo Vocero del gobierno Español Dijo Que así mismo El gobierno Ha escuchado Un informe Del ministro De asuntos Exteriores El gobierno Lamenta De declarar Personas No grata Al embajador De España En Caracas Ante una medida De este calado El gobierno Responde De forma Proporcional Y por ello Ha decidido En estricta Aplicación Del principio De reciprocidad Declarar Personas No grata Al embajador De Venezuela En España El gobierno Del presidente Nicolás Maduro Ya había llamado A consultas Al embajador En Madrid El miércoles Por lo que ISEA Ya no está En España Desde hace Años Madrid Y Caracas Tienen una mala Relación Pero la tensión Se disparó Esta semana Por las sanciones Que la Unión Europea Adoptó Contra los funcionarios Venezolanos Maduro Acusó Al gobierno De Mariano Rajoy De haber promovido Las sanciones Y tras un cruce De declaraciones Entre mandatarios Caracas Llamó a consulta A su embajador Y declaró Persona no grata Al enviado español En Caracas Jesús Silva El gobierno Venezolano Le dio 72 horas A Silva Para abandonar El país A partir de Ayer jueves Parece que ya El embajador Ha salido De De Venezuela Dice que ni quería Estar ahí No se crea Total que ya No hay embajador De España En Venezuela Tenemos una nota Nos da una idea Como la corrupción En los países Sudamericanos Centroamericanos Está llevando a cabo Una Pues una persecución Contra funcionarios Corruptos Incluso Incluso Han llegado Hasta presidentes De los gobiernos De estos países Cosa que todavía No vemos O vemos lejos En México Es más Ningún funcionario Menor Es tocado En nuestro país Por corrupción Al menos Ahora se está Haciendo Con los gobernadores No sabemos Por qué Algo han de haber Hecho Pero no creo Que por la aplicación De la ley Aquí la ley Tiene un ojo Muy destapado No es Imparcial No es ciega La ley En México Bueno pues En Guatemala El ex ministro De defensa De Guatemala Guatemala Williams Mancilla Fue arrestado El viernes Por haber Autorizado El pago De un bono Extraordinario Al presidente Jimmy Morales Adicional Al pago De su salario La fiscalía Informó Que Mancilla Está señalado Por los delitos De abuso De autoridad Peculado Por sustracción Y enriquecimiento Ilícito Al haber Autorizado El desembolso Del bono A Morales Mancilla Que se retiró En octubre Pasado Dijo Que aclarara El pago Ante la justicia Y aseguró Que el bono No es ilícito En septiembre El periódico Digital De investigación Nómada Publicó Que las fuerzas Armadas Entregaron En marzo 6.600 dólares Al presidente Morales Adicionales A los 19.300 De su salario Mensual Luego Se estableció Que entre diciembre De 2010 Agosto 2017 El mandatario Recibió Un total De 60.000 dólares De las arcas Del ejército Un monto Que tuvo que reintegrar Ante la ola De críticas Y la intervención De la Contraloría General De cuentas Aquí ni se inmutan Los servidores públicos Ni se espantan Porque el pueblo Lo señale La fiscalía pidió Retirar la inmunidad A Morales Para investigarlo Por abuso De autoridad Y un movimiento Ilícito Además Una solicitud Que fue rechazada Por la Corte Suprema De Justicia Pues si han de haber Dicho Ni tan tan Pobrecito Bueno Pues aquí En México Miren Por ejemplo En el caso De este De los llevados Y traídos Bonos Al magisterio Y a A burócratas Por el simple hecho De tener un sindicato Pues los gobernantes En turno Doblan las manos O simplemente Porque les interesa Cuestiones políticas O electorales Y autorizan bonos Sin estar Presupuestados Ni aceptados Legalmente En un contrato De trabajo Son bonos Multimillonarios Ahí está El desfalco La Universidad Michoacana De San Nicolás Hidalgo Ahí está La falta Del déficit En el pago De los salarios De los maestros Porque luego Se autorizan bonos Ciertos grupos No a todo El magisterio Pero son Legalmente Inconstitucionales Y ahí deben de irse A la cárcel Como en este caso De los funcionarios Que Que otorgaron Esos bonos Legalmente Se puede hacer Una demanda En esas En estas circunstancias ¿Quién ha autorizado Esos bonos Multimillonarios En los últimos años En Michoacán A burócratas Y a Líderes Magisteriales Son bonos Totalmente Ilegales Pero en fin Siempre lo hemos dicho En México No pasa nada Nos vamos al corte Y regresamos Con noticias nacionales Yo soy tolerante Con los que piensan Diferente a mí Al final Todos somos iguales Ser tolerante Esté en ti Esté en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Michoacán Michoacán está en ti Michoacán Michoacán está en ti Gobierno del Estado Está en ti Está en el amor A tu tierra Hay que ser responsable En todo lo que uno hace Yo trabajo para tener Un mundo mejor Ser responsable Está en ti Esté en ti Y estando todos unidos Juntos hay que ir avanzando Hacia la prosperidad Michoacán está en ti Gobierno del Estado Bueno, recordemos que El secretario de Turismo De la Madrid Dijo que sería bueno Autorizar la venta de marihuana En los centros turísticos Como en Baja California Y en Quintana Roo Para evitar la violencia Y muerte Y hoy le contesta Muy atinadamente El secretario de Gobernación Afirmó Que la ilegalidad Del enervante Se mantiene No por la violencia Que genera El tráfico ilícito De esta droga Sino por los efectos A la salud Que conlleva su consumo Es lo que hemos Dicho siempre Tras el planteamiento De este secretario De turismo Sobre legalizar la marihuana En zonas turísticas Y que ayudaría A mitigar la violencia ¿Usted cree? Alfonso Navarrete Prida Afirmó Que la llegada Del enervante Se mantiene No por la violencia Que la ilegalidad Del enervante Se mantiene No por la violencia Que genera El tráfico ilícito De este Sino por los efectos Que conlleva Su consumo Las drogas Son ilegales Porque hacen daño A la salud No hacen daño A la salud Porque sean ilegales La ilegalidad Deviene del daño A la salud Bueno y en la sección De cosas y patadas Bajo la mesa Rumbo al 2018 Pues ya reapareció Beltrones Y a ropa A Mids En Sonora Dijo Beltrones No será la primera vez Que lo apoye Bueno En una nota De Amalia Escobar Corresponsal Del diario Grande de México El Universal Dice No será la primera vez Que voto por él Expresidente Del comité directivo Nacional Mario Fabio Ventrones Al acompañar Al precandidato Presidencial José Antonio Mid Curibreña En el foro Organizado por la Fundación Colosio El político Sonorense Reiteró Lo vengo acompañando Desde hace tiempo Desde el momento En que el PRI En el PRI Abrimos las puertas A los candidatos externos Unánimemente Y resolvimos El candidato De este partido No será la primera vez Que voto por él Ya llevo dos votaciones Previas Como representante Del PRI Lo apoyé Para que asumiera El cargo Como subsecretario Y luego como secretario De Hacienda Dijo Ventrones Externó que su voto De confianza Lo tienen Los mejores Aquí en Sonora Mi voto De lealtad Está siempre Del lado De mi partido Al lado De José Antonio Mid Desestimó Las especulaciones Que refieren La posibilidad De cambiar Candidato Pues es tiempo Electoral Se va a inventar Cualquier cosa Con tal De lograr El objetivo Yo lo que veo Es que él Avanza Firmemente En una enorme Seriedad Que eso es lo que Necesita este país Candidatos Y presidentes Muy serios Y que sepan Qué hacer Con los problemas Y creo que el PRI Tenemos al mejor Bueno pues Poniendo en contexto Esta nota Que vamos a dar Ustedes saben Que Antier Sobre todo Y ayer Se detuvieron Algunos maestros De la CENTE Por fractos Vandálicos Antier O ante Antier Se recuperó La oficina De la Secretaría De Educación En el Estado Y por ahí Fue detenido El mentado Moch Este Agitador Profesional Allá En la UNAM Que afectó A esta institución Durante mucho tiempo Pues ahora Lo tenemos En Michoacán Y hasta como profesor ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Bueno Pues fue Detenido Y fue acusado De actos Vandálicos Daños En propiedad Ajena Y en la Secretaría De Educación Rompieron Maltrataron Destruyeron Computadoras Según notas Periodísticas Y otros Daños A esta institución Que es del pueblo No me explico Por qué Dañan Propiedades Del pueblo Luego de Siete horas De audiencia El juez Cuarto De control En materia Penal Decretó La liberación De Alejandro Echa Barría Zarco El Moch Y cuatro Profesores más Que habían sido Detenidos El pasado lunes Durante un operativo En Morelia Por liberar Las instalaciones De la Secretaría De Educación En Michoacán Recuerdan Que les dije Que iban a salir Pronto Y hasta Le iban a pedir Disculpas ¿Verdad que sí? Los cinco detenidos Fueron vinculados A proceso Por los delitos De allanamiento De morada Y daño En las cosas Doloso Por lo que El juez De la causa Determinó Que al no ser Delitos graves Enfrentarán Su proceso En libertad Entre las medidas Cautelares Que el juez Le impuso A los cinco Implicados Está el pago De una multa De mil setecientos Pesos El impendimiento De salir Del país E ir a firmar Una vez por mes A los juzgados Durante el tiempo Que termine El proceso Las pérdidas Fueron por seiscientos mil Pesos Señor juez Y usted le aplica Una multa De mil setecientos Pesos El pasado lunes Echavarría Zarco Fue detenido Junto con ocho Personas más De las cuatro Ya fueron puestas En libertad Aquí dice Con ocho Personas más Y luego dice De las cuatro Ya fueron puestas En libertad Al no haber pruebas En su contra De acuerdo Al gobierno estatal El total De las afectaciones Causadas Durante la toma De las instalaciones Ascienden A seiscientos Seventa y cuatro Mil quinientos Pesos Portados Al equipo De cómputo Estructura Y pintura En cristales Puertas Candados Cadenas Cerraduras E instalaciones Eléctricas Tras tres días En los separos De la Procuraduría Estatal Y una noche En el penal De mil cumbres El moch Y los cuatro Docentes Fueron 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 puestos En libertad Bajo caución Al considerar El juez De control Que los delitos No son considerados Graves Así está La justicia En México Bueno A propósito De la impartición De justicia En nuestro país Tenemos esta nota De Eduardo Hernández Del diario Grande de México Universal Y la voz De Michoacán Vamos a dejar Esta imagen Un poquito La liberación De los Dos asaltantes A comensales De un restaurante De la Colonia Condesa Costó únicamente 15 mil pesos Es una violación Al principio De parcialidad Por parte del juez Lo que significa Que es un retroceso Al viejo sistema Penal Acusatorio Aseguró Diana Cristal González Obregón Abogada penalista Redactora Y analista En el Código Nacional De Procedimientos Penales Refirió Que el beneficio De la suspensión Condicional De la ejecución De la pena Que brindó El juez De control Júpiter López Ruiz Debía haberlo Propuesto El Ministerio Público Y no el Juzgador Por lo que González Obregón Aseguró Que hay Un desconocimiento De la ley El asalto Al restaurante De la Colonia Condesa Ocurrió La tarde Del pasado 20 de diciembre Cuando Con dicha Arma Despojaron De teléfonos Celulares Carteras Y dinero A los comensales Para después Darse a la fuga Sin embargo Cuadras más adelante Policías preventivos Los detuvieron Con el botín Y el arma Blanca Con que amagaron A las víctimas Tras la puesta A disposición Ante el Ministerio Público Alan y Rafael Antonio Fueron consignados Ante el juez De control Y se inició Un proceso En su contra En el que De todas Las víctimas En el restaurante Solo tres Decidieron Continuar Con la denuncia Bueno Ante tanta Corrupción En la impartición De justicia Ahora El Ministerio Público Tiene que apelar La forma De resolver De un juez No Estuvo motivada Por nadie El juez Aplicó La ley Mal El juez Hubiera aplicado El procedimiento Abreviado La persona Acepta La comisión Del hecho Acepta La investigación Del Ministerio Público Y repara El daño Va Emparejado Con una sentencia Condenatoria Explicó La especialista Imagínense Ni los jueces Ni los agentes Del Ministerio Público Se dice Que en el 60% Conocen Esta nueva Ley Este nuevo Sistema Acusatorio Penal Adversarial En manos De quien estamos En esta temporada De frío Cuida tu salud Y evita accidentes Come frutas Y verduras Ricas en vitamina A y C Bebe abundante líquido Y abrígate bien Usa con cuidado Los sistemas De calentamiento Para evitar Intoxicaciones Accidentes E incendios Michoacán Está en ti Gobierno del Estado Renueva tu refrendo Vehicular Y olvídate de Multas y recargos Acude del 1 de enero Al 30 de abril A las oficinas De rentas Tiendas de conveniencia O sucursales bancarias Participantes A realizar tu pago Mayores informes Al 070 Opción 2 Michoacán Está en ti No es normal Que te toques Si no quieres No es normal Que te quite tu dinero Que te pague Menos No es normal No es normal Que te diga Que no puedes No es normal Que te peguen Estas son formas De violencia Y la violencia No es normal Es un delito Denuncia Al 911 Campaña para la erradicación De la violencia Contra las mujeres Hola soy Sara Marín Y nos vamos con información Instala Sedemón Comité Interno De transparencia El Centro Estatal Para el Desarrollo Municipal Instaló su comité Interno De transparencia El cual será presidido Por la directora De información Y difusión De la dependencia Nancy Guadalupe Estrada Murillo El vocal ejecutivo De Sedemón Israel Tentori García Quien fungió Como testigo De honor Exhortó A quienes lo conforman A cumplir cabalmente Con la normatividad Establecida Y continuar Con el trabajo En cada una De las áreas En las que se desempeñan A fin de concretar Metas Y lograr el desarrollo En todos los ámbitos De cada uno De los municipios De Michoacán Lo anterior En conformidad Con lo dispuesto En los artículos 124 y 125 De la ley De transparencia Acceso a la información Pública Y protección De datos personales En el estado De Michoacán La cual señala La integración De los comités Internos De los sujetos Obligados COPAEM Formará Parte del padrón De buena calidad Con la finalidad De asegurar La permanencia E ingreso De escuelas De nivel medio Superior Al padrón De buena calidad Del sistema Nacional De educación Media superior El director Académico Del colegio De bachilleros Del estado De Michoacán Gonzalo Ferreira García Asistió A la reunión De trabajo Convocada Por el consejo Para evaluación De la educación Del tipo Medio superior Y la coordinación Nacional De colegio De bachilleros Durante la reunión Se hizo entrega De la solicitud De ingreso Al padrón Junto con los planes Y programas De estudio Del COPAEM Además Se analizaron Diversos aspectos Para realizar Las acciones Necesarias Para que el 50% De la matrícula De educación Media superior Curse sus estudios En planteles Inscritos En dicho padrón En un hecho Sin precedentes Se aprueban 290 visas Para palomas Mensajeras En un día Impulsado Por el gobierno De Michoacán Que encabeza Silvanorio Lesconejo El programa De palomas Mensajeras Logró Un hecho Sin precedente La embajada De Estados Unidos En México Autorizó En un día 290 visas Para personas Adultas Mayores De la entidad Que viajarán Al vecino País El norte A reencontrarse Con sus familiares A quienes no ven Desde hace décadas Acompañados Por el personal De secretaria Del migrante Que encabeza José Luis Gutiérrez Pérez Dos grupos De jungapeo De 45 Y otro De 36 personas Adultas mayores Recibieron el documento Que les permitirá Viajar a Washington Y a California Respectivamente 32 de Dichiqueo Y 22 de Pátzcuaro Quienes se reencontrarán Con sus hijas E hijos En Texas Además 21 madres Y padres De los reyes 14 de Zaguayo 33 de Quinceo 26 de Tingambato Y 16 de Huetamo También recibieron La aprobación De su visa Para viajar A California A donde acudirán A 45 palomas Mensajeras De la comunidad Indígena De Santa Cruz Tanaco Municipio De Cherán Fortalecerá Parque Zoológico De Morelia Acciones En Beneficio Del Medio Ambiente Con el motivo De la celebración Del Día Internacional De Educación Ambiental El Director General Del Parque Zoológico Benito Juárez De Morelia Josué Ángel Díaz Convocó A la primera reunión De educadoras Y educadores Ambientales Con la finalidad De fortalecer Las acciones En beneficio Del Medio Ambiente La mañana De este viernes En el recinto Faunístico Se dieron cita Las y los enlaces Educativos De diferentes Dependencias Estatales Y Municipales Con la finalidad De realizar Una agenda Conjunta Sobre el calendario Ambiental 2018 Durante la reunión Se definieron Temas De interés Educativo Y ambiental Entre las distintas Dependencias Cuyos En el recinto Se comprometieron A participar En las actividades Y eventos Que permitan Consolidar Acciones En pro Del medio ambiente Protegecedro A más de 30.000 Hectáreas Contra mosca De la fruta Garantizar La sanidad E inocuidad De los productos Del campo Como frutas Hortalizas Carne Huevo Leche Pescados Y mariscos Es una de las tareas Permanentes Que realiza La Secretaría De Desarrollo Rural Y Agroalimentario Como es el caso De la atención Que se brinda A más de 30.000 Hectáreas Cultivadas De mango Huachaba Durazno Y ciruela Por citar Algunas Lo anterior Fue dado a conocer Por Pascual Ceralapáes Titular De la cedua Que enseña Lo que dichos Trabajos Se realizan De manera Coordinada Con la Secretaría De Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca Y Alimentación Además de los Organismos Auxiliares Constituidos Por los propios Productores Agrupados En las Juntas Locales De Sanidad Vegetal Diálogo A Gobierno Consente Derecho A la Educación Por Encima De Todo Destacó Silvano Orioles En ningún momento El Gobierno Del Estado Ha desconocido La relación Bilateral Con quienes Integran El Magisterio En el entendido De que juntos Es como se puede Enfrentar Y resolver Los problemas Así lo enfatizó El Gobernador Constitucional Silvano Orioles Conejo Al sostener Un encuentro Con la comitiva De integrantes De la sección 18 De la Coordinadora Nacional De Trabajadores De la Educación Encabezada Por su Secretario General Víctor Manuel Zaval Hurtado Acompañado Del Secretario De Gobierno Adrián López Olís El mandatario Michoacano Subrayó Que la administración Que encabeza Siempre Ha sido Respetuosa De la libertad De expresión Y manifestación Pero dejó En claro Que cuando se Emprenden Actos Que rebasan La legalidad Y afectan A la ciudadanía Se debe Aplicar La ley Con toda Imparcialidad Inauguran Obras En el plan Del telebachillerato De Tuzantla El director General De telebachillerato Michoacán Juan Carlos Barragan Velés Inauguró Obras En el centro 167 Del subsistema Ubicado En la comunidad De las juntas Del tanque Municipio De Tuzantla Acompañado De la diputada Federal Presidenta De Comisión De Educación Pública Y Servicios Educativos Hortencia Aragón Castillo Y de los Alcaldes De Tuzantla Y Juárez Octavio Campo Córdoba Y José Antonio Machuca Uluá El funcionario Estatal Inauguró Un aula Didáctica Baños Y Cerco Perimetral Barragan Melez Agradeció Al gobernador Silvan Orioles Conejo Su intervención Y gestiones Para concretar Este proyecto Con lo cual Demostró Una vez más Compromiso Con la educación De calidad Rubén Padilla Inauguró La pavimentación De la calle Cristóbal Colón El municipio De Hidalgo Requería De una administración Comprometida Con sus habitantes Que le diera Un cambio real Y verdadero A nuestra ciudad Y los resultados Están a la vista De los ciudadanos Hidalguenses Así se expresó El presidente Municipal Rubén Padilla Soto Al inaugurar La pavimentación De la calle Cristóbal Colón Que tuvo Una inversión Cerca de Dos millones De pesos Así como Entrega De ambulancia De primera generación Y dos carros Recolectores De basura En beneficio De la ciudadanía El próximo domingo 28 de enero Sale otro grupo De palomas Mensajeras A Chicago Illinois Ya se tiene Conformado El primer grupo De este año De ciudadanos Beneficiados Del programa Palomas Mensajeras Y que el próximo Domingo 28 de enero Realizarán El viaje A la ciudad De Chicago Illinois Donde se reencontrarán Con sus hijos Después de varios años De no verse Lo anterior Lo informó Nicolás Rincón Hernández Director jurídico De Ayuntamiento De Hidalgo Manifestó Que en este programa De palomas Mensajeras Que maneja El gobierno Del estado En coordinación Con el Ayuntamiento De Hidalgo Se tienen 50 personas Que lograron Tramitar su visa Para que el próximo Domingo Por la noche Realicen su viaje A la ciudad De México Y de ahí Tomar un vuelo A la ciudad De Chicago Illinois Para efectos Que se reunirán Con sus familiares Raimundo Arreola Exhorta Al ejecutivo A establecer Una mesa De trabajo Con la CENTE En relación A las acciones Desplegadas Por parte De la Secretaría De Seguridad Pública Del estado En donde Se tuvieron A varios Docentes En el municipio De Mujica Michoacán Se debe Entablar De manera Inmediata Una mesa De trabajo Efecto De escuchar Formalmente A los Docentes Y poder Plantar Posibles Soluciones A las Demandas Ya que Estas Manifestaciones Desesperadas Por parte De los Maestros Obedecen A que El estado Los ha Ignorado Y ante La falta De pago Y con Ello Garantizar El sustento De sus Familias En un Acto En total Desesperanza Han Radicalizado Sus Protestas Cosa Que se Pudo Haber Evitado Si el gobierno Se hubiera Sentado A la mesa De manera Formal Y Destrabar Este Conflicto En la Manera De las Posibilidades Materiales Y Jurídicas Manifestó El diputado Ramundo Arreola Ortega Por mi Parte Es todo Regresamos Con más Información Te quiero Platicar Lo que Está Pasando En Michoacán Hoy En Michoacán Toman En Serio La Educación Mirando Hacia El Futuro Con Mayor Atención En Sus Jóvenes Brindando Las Mejores Oportunidades Para Continuar Sus Estudios Siempre Enfocados En Fomentar El Talento De Cada Uno De Ellos Buscando Un Mejor Mañana Para Todos Porque Michoacán Tiene Un Gobierno Al Que Le Importa Su Gente Voltea A Ver A Michoacán Aquí Están Haciendo Las Cosas Bien Te Quiero Platicar Lo que Está Pasando En Michoacán Las Mujeres Michoacanas Viven Una Realidad Más Digna Donde Su Liderazgo Y Pasión Son El Motor Del Estado Ahora En Michoacán Impulsan Su Creatividad Compromiso Y Esfuerzo Porque Creen En El Poder De Su Palabra Para Salir Adelante Con Sus Familias Y Cumplen Con Ella Porque Michoacán Tiene Un Gobierno Al Que Le Importa Su Gente Voltea A Michoacán Aquí Están Haciendo Las Cosas Bien Ahora La Cobertura De Salud Está Llegando A Quien Más Lo Necesita Incluso Hasta Las Puertas De Sus Hogares Porque Michoacán Tiene Un Gobierno Al Que Le Importa Su Gente Voltea a Michoacán Aquí Están Haciendo Las Cosas Bien Del Diario Grande El Universal Y La Voz De Michoacán Frida Se Acuerdan De La Perrita De Rescate Que Ha Participado En Diferentes Desastres A Nivel Nacional Internacional Pues Donó Sus Botas Al Museo Del Calzado El Borseguí En Un Evento Organizado Por El Personal Del Museo Tanto Frida Como Su Manejador Entregaron Su Calzado Para Que Formen Parte De La Exhibición Ahí Vemos Una Imagen En La Parte Inferior Un Video A La Rescatista De La Raza Labrador Retriever De Nueve Años De Edad Y Elemento De La Secretaría Marina Armada De México Integrante Del Equipo De Búsqueda Y Rescate En Estructuras Colapsadas Poco Después Se Con Personal De La Marina Las Botas Están Hechas A La Medida Para Las Patas De Frida Para Que Se Ajusten De Manera Perfecta Y No Le Molesten Al Caminar Ya Que La Suela Es Elaborada De Un Material Muy Resistente Y Flexible Además Le Protege Los Cojinetes De Sus Patas Y Le Brinda La Elasticidad Necesaria Para Que Camine Sin Ningún Inconveniente Lugares De Difícil Acceso Este Calzado Fue Usado Por La Perrita En Distintos Desastres Naturales Como Los Terremotos De Haití Y En Ecuador El Deslave Ocurrido En Guatemala Y Recientemente En El Terremoto Que Afectó Al Municipio De Juchitán En El Estado De Oaxaca El 7 De Septiembre Del 2017 Y En El Terremoto Del 19 De Septiembre Del Año Ha Donado Su Calzado Al Museo Del Calzado El Borseguí Bueno Pues Como Ustedes Saben Esta Noche Salen Verdad O Mañana Hoy En La Noche Salen Alrededor De 1500 Jóvenes Alrededor De Las 12 De La Noche Hoy Hubo Una Eucaristía Previa A La Salida De Estos Jóvenes Al Cerro Del Jubilete Allá Donde Está La Imagen De Cristo Rey En El Auditorio De San José Aquí En La Antigua Iglesia De Tajimaroa Se Llevó A Cabo Este Evento Con Todos Los Jóvenes Que Demostraron Pues Mucha Alegría A Ver Vamos A Escuchar Que Ambiente Se Vivía Ahí Hace Unos Momentos En Este Salón Donde Todavía Faltaban Muchos Jóvenes Por Llegar Porque Pues Esto Será Casi A Media Noche Vamos A Escuchar Noche Noche no dejen preguntar a los mensajos a esas preguntas por favor ustedes están por favor con todo respeto con cariño acaban de preguntar es muy importante lo que yo voy a responder porque también es muy importante estas perejas que están aquí enfrente están platicando pongan atención aquí los que están haciendo bolita atrás volteen para acá por favor como responder a la vocación acuérdense vocación por acá los que están aquí si volteas hijo por acá vocación porque un amiguito me invitó yo respondiendo el llamado de esa amistad y por medio de esa amistad estoy yo respondiendo a Dios a ese llamado a los cuatro hombre mío mi amigo o mi amiga que le gustó la diosa masculina como misionero todavía me faltan muchas cosas por responder porque voy a tener todavía mucho récord yo ya entré de 27 una plática previa una eucaristía y salen esta noche hacia el cerro del cubilete allá en el centro de Guanajuato que se dice que es el centro geográfico del país esta peregrinación pues ya tiene muchos años de llevarse a cabo y donde se reúnen miles y miles de jóvenes de toda la república mexicana bueno pues el día de hoy ha llegado un grupo una empresa que promueve estos recorridos de 4x4 en todo el país y en Estados Unidos están aquí concretamente en el centro autocamionero Arroyos distribuidor de llantas aquí en Ciudad Hidalgo y el día de mañana a las 9 salen rumbo a los santuarios de la mariposa monarca están todos invitados si usted tiene un vehículo 4x4 pues váyase y mañana inscríbase durante la mañana ahí en el centro camionero Arroyos para que el domingo se incorpore a este grupo de vehículos 4x4 que estarán recorriendo algunas partes de Angangueo y la sierra de Chincua el próximo domingo así es que ponga mucha atención vamos a platicar con el propietario de este centro tenemos 4 sucursales tenemos 2 en la fábrica La Virgen una en Adrián Peña Soto y la sucursal Matriz aquí en Avenida Morelos ¿cuáles de las sucursales me preguntaban ayer se atiende a vehículos pesados? aquí en bueno en dos de ellas en una de la fábrica La Virgen es Avenida Morelos Oriente 246 y aquí en Avenida Morelos Poniente 149 montaje de llantas para camión para trailer también para trailer trailer y camión bueno pues está muy muy completo esto tienen 3 rampas más una de alineación y balanceo ¿verdad? ¿qué horario tienen ustedes? de lunes a viernes de lunes a viernes estamos de 9 a 7 de la noche horario corrido y el sábado es de 9 a 3 de la tarde de 9 a 3 de la tarde bueno pues ¿cuáles son los principales servicios aparte de la venta de llantas? pues si es el servicio de suspensión amortiguadores frenos alineación balanceo todo lo que comprende abajo de la de la unidad de su coche los servicios de seguridad que viene siendo todo lo que es toda la suspensión todo eso lo manejamos incluso tenemos las refacciones en existencia ah que bueno esto es muy importante bueno estos vehículos estarán dando alguna exhibición el día de mañana en los santuarios de la mariposa monarca en un momento vamos a saber donde mañana si ahorita nos darán los pormenores donde van a estar ustedes tienen a la venta este tipo de llantas aquí especializadas son llantas especiales para terracería para lodo muchos de nuestros vecinos por aquí las compran por ejemplo San Antonio Villalonjín Agostitlán para toda la derecha monte para el monte la compran todas las camionetas toyotas que entran personas que tienen monte aquí son los que nos las adquieren para trabajo fuera de camino dicen bueno pues estos estamos viendo estos sorprendentes vehículos traen arreglos también de suspensión especiales si vienen arreglados especialmente para meterse a lodo brechas barrancales barrancos barrancos y también para subir encuestas muy verticales muy empinadas no si incluso en rocas se meten estas unidades ajá bueno pues este venganse arroyos tenemos todavía un rato más para que vengan a verlos estos vehículos 4x4 ah bueno vamos a incorporarnos un rato Se estarán aceptando inscripciones para que se unan a esta empresa que promueve estos circuitos de fuera de camino 4x4, es una empresa internacional y si usted tiene algún vehículo de estas características puede inscribirse el día de mañana para que el domingo hagan el recorrido al santuario de Chincua de la Mariposa Monarca. Vamos a seguir escuchando parte de esto. Vamos a seguir escuchando parte de esto. Es Boscos Camp 4x4 y bueno, estamos aquí precisamente para desarrollar una ruta 4x4 donde participan los vehículos equipados con BF Kudrich, que es la llanta especial para este tipo de terrenos y que logramos llegar a los límites con los vehículos de manera segura, confiable. Y que mejor, bueno, pues que sea en familia con una ruta plenamente explorada, con pasos complicados donde vamos a tener que trabajar en equipo y bueno, pues desarrollar esta actividad con nuestros amigos de Arroyos aquí en Ciudad Hidalgo. Estos vehículos tienen algunos aditamentos especiales que pueden ser suspensiones especiales. ¿Cómo se llaman estos aparatos que van para arrastre en un momento? El winch. El winch. El winch, sí, que es un malacate de acero precisamente para poderte fijar a un árbol o a otro compañero. Poder sacarlo, ¿no? Sí, así es. Estoy viendo que participan mucho las señoras, las esposas, los niños, así es que todos pueden participar en este tipo de... Así es, el objetivo es conocer México de otra manera, de una manera segura, donde bueno, pues con el apoyo de todo el turismo, los dependencias de gobierno y también pues ser anfitriones con BF Kudrich y Arroyo, pues logramos realmente ese objetivo, que las familias convivan, que las familias disfruten al máximo y conozcan México de otra manera. Así es. ¿Cuál es el evento que se va a llevar a cabo aquí en el oriente del estado de Michoacán? Es una expedición Mariposa Monarca. El fin es llegar el domingo al santuario de Chincua para poder, a través de los jales, que son los residuos de mina que están en Langangueo, lograr ascender por esos escalones enormes para poder llegar al santuario. A la gente que nos está viendo aquí en todo el oriente, ¿a qué horas deberían de estar por allí cerca para poder verlos, que la familia los vea? Mañana vamos a estar por la zona de Irimbo. El sábado. Mañana sábado. Todo el día va a ser por la zona de Irimbo. La sierra y todo eso. Así es. Y el día domingo, alrededor de las 11 de la mañana, estaremos en los jales, en los residuos de Minua, de allá de Angangueo, en la parte de la cima, para estar ahí haciendo las pruebas especiales. ¿Será? Esto es para ubicarnos en el entronque de esta carretera que va de Áporo hacia Angangueo y después hacen una T en Ocampo. Así es. Hacia Ocampo. Ahí se ven unas como represas. Sí. Ahí es donde van a estar a las 11 de la mañana. Ahí vamos a llegar a las 11 de la mañana. Ah, bueno, esto es muy importante aquí, don Adolfo nos decía, para que invitáramos a las familias y vean cómo se manejan, cómo se mueven estos carros para esta travesía extrema, ¿no? Así es, sí. Ha llovido un poquito estos últimos días, eso le pone el sabor. Son zanjas profundas, muy interesantes para el uso de la doble tracción y los bloqueos de diferencial. Bueno, son ya una tecnología avanzada de estos vehículos que permiten tener inflexiones. Vamos a, vamos a, acompáñanos a ver esta, este vehículo, este vehículo, ¿qué motor traen también? Este es un Suzuki, debe ser cuatro cilindros, con reductora, y bueno, pues ahí vemos el eje rígido, que es muy bueno, este eje rígido hace que puedas tener tú, este, este, la apertura del resorte y del amortiguador al máximo, es lo que te permite hacer, a diferencia de una suspensión independiente, y bueno, pues tenemos ahí el doble amortiguador, el resorte, las barras de la dirección, y bueno, hace que una llanta, aunque esté en el aire, la otra tenga tracción en base a un bloqueo diferencial. Bloqueo de diferencial, aquí la vemos, está totalmente sostenida y puede, pues, verticalmente subir casi, ¿no? Prácticamente su ángulo de entrada supera los 40 grados de inclinación, de apertura, y bueno, pues la llanta hace su trabajo al máximo. De tracción, llantas Budrich. Así es. Aquí los vemos, por supuesto, está bien, porque, ¿qué otra cosa no es así? No. No, no, no. Vemos aquí hasta dónde subió este, este vehículo. La ventaja de este tipo de vehículos es que los ejes son más cortos, la distancia, entonces los obstáculos los pasan más fácil. Más fácil, sí. A veces es más fácil, y es ligero, no pesa tanto. No pesa mucho el vehículo. Ajá. Bueno, pues, nuevamente, queremos agradecerle, nos dice el nombre de este, es un club, pudiéramos llamar, es una empresa prestadora de servicio, paquetes todo incluido, desde hotel, alimentos, guías, mecánico, médico, regalos, todo. Tú ya nada más llegas con tu vehículo, con tu familia. Se inscriben, con ustedes. Así es, hay una página web, que es www.boscocamp4x4.com. Ah, bueno. En Facebook, Twitter, en los medios también estamos ahí. Bueno, vamos a estar en el oficiero nocturno, también ya pasando estas imágenes que nos trae aquí el Señor Bosco, para que se animen, y mañana, pues, nos sigan. Bueno, estarán ustedes yendo hacia el Llano de las Papas, allá a Chincua, entrar a donde están las mancosas. Así es. Después de que estén abajo en Langanguero. Después de que estarnos abajo. Se van rumbo a el Santuario del Llano de las Papas el domingo. Así es. Ah, bueno, para que la gente que nos está viendo, en todas partes, véngase acá al oriente de Michoacán, véngase al país de la monarca, donde estarán este grupo de vehículos, y donde podrá usted disfrutar de cómo pueden escalar, meterse a cañadas, subir cimas, en fin, algo muy atractivo, y es para toda la familia. Así es, y el que quiera participar, que tenga un 4x4, no importa la marca, el requisito es que tenga reductora, ¿no?, que es mucho torque a baja velocidad, puede participar aquí en Llantera Arroyos, puede venir a inscribirse a preguntar si tienen dudas, mañana sábado, se pueden incluir en el equipo para el día domingo, pueden participar, les darán toda la información aquí con nuestros amigos de Arroyos. Muy bien, gracias, muy amable. Pues, Adolfo, entonces, ¿tú de qué horas a qué horas estarías inscribiendo a las personas que quisieran mañana hacerlo, para que se integren este domingo, y estar con cámaras y micrófonos de TV Monarca el domingo? A partir de las 9 de la mañana, cualquier persona que guste acercarse, con gusto le daremos información, y desde aquí mismo se puede inscribir. Mañana, de hecho, aquí va a ser el banderazo de salida, aproximadamente a las 9 de la mañana, por si gustan acompañarnos también a la televisión, para si gustan acompañarnos, para el banderazo. Será la salida a las 9 de la mañana, sábado, pero los que se inscriban durante la mañana, para estar el domingo, ¿pueden hacerlo? Sí, sí, sí. Ah, bueno, se pueden inscribir durante todo el sábado, hasta las 3 de la tarde, ¿qué va a ser? Hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, mañana, sábado, para que se integren a esta ruta que se está organizando, allá en los santuarios de Mariposa Chincua, y estarán iniciando estos eventos a las 11 de la mañana, allí en el Entronque, Aporo o Campo Angangueo, y puedan ustedes participar. Bueno, nuevamente, muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues, nos despedimos. Pues ahí tienen, pues es un deporte, yo creo que algo caro, pero muy emocionante, y casi todas las personas que vienen ahí, vienen con la esposa y sus hijos. Es un deporte seguro, no es de velocidad, es únicamente de tener bien acondicionados sus vehículos, y poder transitar por lugares inhóspitos, lugares agrestes. Así es que mañana, inscríbase, si usted tiene un 4x4 con ciertas características, el domingo es la reunión allá en el Entronque de Angangueo o Campo Aporo, donde iniciará esta ruta hacia la Mariposa Monarca de Chincua, al norte de Angangueo. Bueno, por nuestra parte es todo, allá en los controles técnicos, está Beto y Adrián, Beto y Pablo Garfias, Adolfo Zanabria. Recuerden, el día de mañana no tenemos noticiero, tenemos una revista semanal a la 1.45 de la tarde. Síganos, mientras tanto escuche buena música, que pasen un feliz fin de semana, y por favor, cúbranse bien la boca y la nariz, porque si no vienen los enfriamientos en los niños y en las personas adultas sobre todo. Así es que, cuídese. ¡Gracias! Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz en sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme Como el aire necesita verme Como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado aquí una razón Para hacer que su mirada ríe Con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco Ni su nombre conozco Ni su nombre conozco Y yo find quien le manda a hacer igual Necesita amor, como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado sin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo Ni una simple sonrisa ni un poco de luz En sus ojos profundos Ni siquiera el reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos hablando y callando y bailando conmigo Una pena lejana que llega a mi alma y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes vive solo y necesita amor Como el aire necesita verme, como solo necesito yo El muchacho de los ojos tristes ha encontrado sin una razón Para hacer que su mirada ría con mis besos y mi gran amor Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas Ni su nombre conozco y ya quiero volver a encontrármelo a solas O dormir poco a poco olvidando las horas Yo pretendo saber por qué extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr con ternura y amor